¡Hola! ¿Qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, con mucha ilusión a un nuevo juguemos de Terraria, pero eso sí, en esta ocasión en modo maestro. Un nuevo modo de dificultad mucho más avanzado y peligroso en todos los aspectos que el modo experto, que también conocemos ya en el canal. Por supuesto voy a jugar en la versión 1.4, que acaba de salir nueva, también conocida como el final del viaje, y es una actualización que ofrece un montón de contenido nuevo, algunos cambios a cosas que ya existían en el juego, pero también muchas cosas nuevas muy interesantes a simple vista, con lo cual la espera ha merecido la pena, ya que desde luego es algo que esperábamos desde hace años muchos en el canal, yo el primero, pero sé que también muchos de vosotros, porque una vez anunciada la fecha de salida, recibí un montón de peticiones para que hiciera un juguemos completo de esta actualización, especialmente mostrando aquello que sea nuevo y también jugando en modo maestro, con lo cual aquí vengo dispuesta a cumplir con esa petición y con ello podríamos comentar muchas más cosas, pero creo que será más interesante comenzar la aventura e ir descubriéndolo sobre la marcha, con lo cual creemos un nuevo personaje y tenemos la opción del modo Journey, luego lo comentaremos, pero principalmente comienza con nuevo equipo, digamos que equipo adicional más bien, no he creado ningún personaje con ese estilo, con lo cual no sé exactamente lo que incluye, pero creo que equipo de hierro, antorchas y quizá cuerdas o elementos de ese tipo, y solo se puede emplear en mundos de esa configuración, comentaremos después en qué consisten más o menos, pero por ahora vamos a elegir penalización clásica, al morir dejamos las monedas por ahí, porque moriremos con mucha frecuencia, en esta dificultad ya lo sé de antemano, y con ello pues voy a ser yo el que va a entrar en ese mundo de gamer maldito, y con esto vamos a crear una apariencia, habitualmente suelo hacer aleatorios, pero en principio como existe este creador de personaje un poco diferente, pues lo voy a emplear, para mostrarlo, aunque sí que voy a ir muy directo a los temas que quiero utilizar, simplemente para que no se haga demasiado extenso, porque ya se ve a simple vista, como es el creador, y como ha variado, como ha cambiado, entonces con ello cabello de color negro aproximadamente, o castello muy oscuro, tenemos botón de copiar color, pegar color aleatorio, color de ojos también por aquí, y luego hay que tener en cuenta que en este juego una vez empiezas la partida, especialmente en dificultades superiores, el color de pierna da igual, pues simplemente vas a ponerte armadura y no vas a volver a ver la apariencia del personaje, a menos que lo elijas muy específicamente con algunos elementos cosméticos, o quitan otra armadura, la camiseta que he elegido tiene un cráneo, con lo cual queda perfecto y de color rojo intenso, para mostrar el peligro que vamos a correr constantemente, y de color negro la camiseta en general, para que haga ese contraste y queda muy bien, así como también los pantalones, pues yo creo que así unos vaqueros por ejemplo, que resistan bien cualquier amenaza y no se rompan por el camino, y zapatillas para que sea un poquito más de contraste de color y quede bastante bien, yo creo que color verde por ejemplo será apropiado, ahí tenemos al personaje, pero mucho más importante crear un nuevo mundo, tenemos ahora como unos de los cambios disponibles, generación aleatoria del nombre con combinaciones de palabras, con un intento que sea ligeramente, digamos, humorístico, pero vamos a elegir un nombre que va a quedar perfecto, el final del viaje, la traducción literal, pero en este caso que encaja muy bien con cuál va a ser el estilo de actualización, también podemos elegir semilla aleatoria, o incluso escribir una manualmente, esto me encanta, porque sí que a veces para compartir tu mundo, en otros juegos puedes compartir la semilla, pero en este juego en concreto, quitando mods, a veces no ofrecían esa opción, así que viene genial, y si utilizáis la misma semilla con los mismos modificadores de mundo, deberéis poder jugar en el mismo y encontrar exactamente lo mismo que yo, así que también es una forma de acompañarme en esta aventura si lo preferís de ese modo, voy a elegir una, yo creo que escribiéndole manualmente, estaba pensando en algún número o lo que sea, pero voy a elegir algo que va a ser yo creo que más gracioso, al margen de lo que salga, no gracioso de forma directa, pero en base a lo que después veamos, la mejor semilla, porque podría ser que se cumpla, podría ser que no, o podría ser terrible, y será más gracioso en base a eso, con lo cual vamos a hacerlo así, y con ello pues podemos elegir el tamaño del mundo, yo creo que en medio será suficiente para ver diferentes mini biomas, nuevos otros elementos, y las dificultades, aquí está lo importante verdaderamente, tenemos el nuevo modo Journey, que sería literalmente viaje, travesía, como queráis traducirlo, y que he visto en la comunidad hace mucha gente mencionar que es una especie de modo creativo, pero yo más bien lo definiría como un modo aventura personalizable, y con un factor creativo opcional, porque no es como en otros juegos que tú en el modo creativo lo activas, o creas una partida de ese tipo, y tienes automáticamente en tu inventario acceso a todos los objetos, sino que en su lugar comienzas la aventura de forma más o menos normal, con la opción de comenzar eso sí con equipo adicional, con ese tipo de personaje Journey, pero aparte tienes que avanzar de forma más o menos razonable, y sí que es muy personalizable, creo que puedes cambiar el clima, creo que puedes cambiar también el nivel de dificultad, incluyendo ponerla muy elevada, no tiene por qué ser más fácil, puedes poner el modo maestro de dificultad, también incrementar el spawn y enemigos, un montón de opciones de ese tipo, con lo cual partida como decíamos personalizable, pero también tiene una mecánica propia, que sería la investigación, y a veces cuando encuentras elementos nuevos, sea madera, hierro, e incluso piezas de armadura, una espada muy avanzada, puedes investigar ese elemento, en base a su rareza se supone que te va a pedir una cantidad de ese recurso, 100 unidades, 2, 1, en base a como decimos, cuán valioso o inusual sea, te pedirán menos, y con ello cuando has investigado los fines del objeto, sí que puedes crear copias infinitas del mismo, entonces invita a la creatividad, creación de mundos, crear mapas de aventura, o simplemente, juega una partida a tu gusto, pero no tienes de golpe todo, sino que aún así tienes que ir consiguiendo algunos elementos, es un factor bastante importante de destacar, y que hace que la partida tenga también su encanto, tenemos el modo clásico y experto, que los conocemos, y el nuevo modo maestro, Game Over, tío Game Over en referencia a Aliens, si no recuerdo mal, una cita de esa película, y a su vez nos indican brutalmente difícil, solo para los verdaderamente valientes, yo personalmente jugaría en experto, aprendería cómo funciona lo nuevo, y luego, ya cuando sabes cómo funciona todo, te lanzas a maestro, pero como me lo habéis pedido tanto, voy a cumplir con esa petición, aunque no creo que sea lo más sabio, y espero que disfrutéis de mi sufrimiento, y mis caídas en combate, aunque, como parte de la actualización, hay un incentivo para acumular lápidas, ya veremos en el futuro el porqué, pero sí, voy a jugar con y espero que lo valoréis en ese sentido, y luego podemos elegir el tipo de maldad de nuestro mundo, aleatorio, corrupción o crimson, he echado en falta, sinceramente, cuando he probado las opciones, antes de empezar a grabar, la opción de poder tener ambas cosas simultáneamente, pero aparentemente no existe, así de primeras, una última cosa, justo antes de empezar a grabar, he visto una información que, en su momento no se sabía, y es que, al parecer hay semillas específicas que, poniendo una palabra concreta o una frase, pueden generar mundos que son como un poco predefinidos, no es que sean predefinidos, pero digamos que tienen cierta temática, por ejemplo, una semilla que han mostrado los creadores, hace que todo tu mundo sea jungla, y que tengas un montón de, simplemente, larvas de abeja en la superficie, creo que era Not the Beast, en referencia a la película de, no me acuerdo de mi son nombre exactamente, pero una película, en la cual es un remake de Nicolas Cage, básicamente, bromas aparte, y referencias aparte de eso, va a crear todo el mundo, con un extremo peligro, y todo siendo jungla, con un montón de abejas, entonces con eso en mente, es muy interesante, pero no se han compartido, así que, no se sabe mucho quitando esa, y quizá alguna más, que hayan mencionado por ahí, con esto, ha acabado corrupción, una cosa nueva directamente, ahí abajo tenemos consejos, por parte de, lo que sería la pantalla de carga, este justo, solo te insinúa, que con el tiempo, si te curan las heridas, vas a regenerar vida, pero sí que algunos, son bastante más interesantes, y en general, pues podrían ser incluso, cosas un poquito avanzadas, que si estás comenzando en el juego, te pueden venir muy bien, como consejo, también aprovecho este momento, para deciros algo, que es bastante obvio, pero en esta plataforma, es súper importante, y es que, si os gusta este contenido, si os interesa esta serie, es muy importante, para que todo el canal, digamos que funcione correctamente, que la apoyéis de forma directa, viendo los episodios, dandole a me gusta, dejando comentarios, también os invito a que os suscribáis, y activéis la campanita, para que os llegue aviso, de cada nuevo episodio, y todo esto es importante, para motivar al creador de contenido, y que éste, grave con más frecuencia, pueda dedicarle más tiempo, a ese contenido, pero también, para que los robotitos de YouTube, que están siempre acechando, el algoritmo y demás, puedan saber en concreto, que ese contenido gusta, que hay interés en él, y avise del mismo, cuando lo subes, así como también, salgan sugeridos y todo eso, con lo cual, os pido de antemano, digamos que, de todo corazón, que si os gusta, lo apoyáis de forma directa, lo digo porque sé que hay gente, que a veces se le pasa, no sé siquiera que eviten a hacerlo, así que es práctico, un recomendatorio de este tipo, un recordatorio más bien, y sobre todo, cuando comienzas una serie, que va a ser a largo plazo, y que tantos me habéis pedido que haga, y yo estoy aquí cumpliendo con ello, con lo cual, os pido de corazón, es algo que agradezco además muchísimo, muchas gracias por vuestro apoyo, y con ello, ya estamos aquí directamente, en este nuevo mundo, pero lo primero, antes de nada, vamos a abrir por aquí, opciones de interfaz, y esto es algo que, lo spoileraron de lo primero, cuando esta actualización estaba en desarrollo, la opción de cambiar el borde del minimapa, yo ya he puesto de las hojas, que me gusta bastante como queda, pero hay una gran selección, con un botón de zoom, reducirlo, y centrarlo en un zoom más o menos, alejado intermedio, algo que sí que es cierto, es que con el de hojas, no se pertenece, y dan también quizá los detalles, de los botones, pero bueno, nada importante, también tenemos la opción de cambiar, las barras de vida y de mana, clásico, barras con estilo juego de rol, por ejemplo, y a su vez, un estilo elegante, que lo llaman, algo que tengo que decir, crítica constructiva, es que el clásico, te muestra el número directamente, mientras que el resto, no, si pasas el cursor, sí, pero deberían ofrecer la opción, de elegir el tipo, y a la vez elegir, si quieres que te muestre el número o no, de forma pasiva, porque cuando estás en combate, es mucho más práctico objetivamente esto, que el resto de efectos, por el motivo descrito, aunque yo personalmente, prefiero este, porque me gusta mucho, y luego también tenemos cosas, como el tamaño, o lo que sería la escala, por ejemplo, el mapa, también viene muy bien, pero bueno, por defecto con este, yo creo que no es bien, y luego ya lo iremos desactivando, y bueno, sí, muchas más opciones, que probablemente se podrían ver por ahí, pero con esto, comenzamos nuestra aventura, y ya vamos a empezar a ver, algunas cosas interesantes, por ejemplo, con la espada corta, antes pegaba sin ir a recta, muy poco práctica, ahora puedes atacar en dirección al cursor, lo hace un poquito más óptimo, sí que estoy todo con así, tampoco es en el otro mundo, pero algo más práctica, sí, de la misma forma, al golpear los árboles, además de que vais a ver, que está todo mucho más animado, tenemos florecitas, que se mueven con el viento, son decorativas principalmente, árboles con diferentes apariencias, aunque realmente, son el mismo árbol a nivel práctico, no te suelta nada diferente, yo creo, en cuanto a la misma bellota, la misma aire y todo eso, pero sí, mucha más diversidad visual, en todos los aspectos, más cuidado, el valvín de los árboles, agaricados por el viento, queda genial, pero si al golpear los troncos de los árboles, aunque tú no lo cortes al 100%, vais a notar que en ocasiones, caen cosas adicionales, además de las hojas, recursos extra, a veces puede caer una ardilla, a veces puede caer, simplemente monedas, una bellota adicional, madera, importante, frutas también, diversas, en base al árbol, creo que igual pueden cambiar, pero sí hay una gran selección, que te puede destampar, utilizar para crear objetos, también puede ser una banda de pájaros, y bueno, en general, bastante diversidad de cosas, así que con frecuencia, veréis que los golpeo, simplemente para ver si cae algo, tenemos por aquí cuevita, tengo, sí, un poquito de gel, así que, para unas pocas antorchas, voy a aprovechar, antes de meterme en ningún sitio, que prefiero por la parte del día inicial, revisar la superficie, antes que meterme en cuevas, pero meter la cabecita, a ver si hay algo que destacar, y luego ya te vas a otras cosas, siempre viene bien, hacemos armadura básica rápidamente, y con ello, vas a saltar, mientras tanto, en ese caso, iba a crear algo más, pero bueno, te esperaré, y el pico para mí, sigue siendo muy práctico, de todas formas, en comparación a la espada, porque mantiene esa raya al enemigo, en este caso, para los slimes me refiero, específicamente, por cómo saltan, justo ahí por la pendiente, no ha sido perfecto, pero otra forma de eso, mantiene esa raya, más o menos, vale, algo de camino sí que hay, sí que lo dejaré, para luego, sí eso, vale, justo ahí es lo que no debía hacer, porque justo ahí sí que le empujaba hacia mí, entonces ahora cualquier amenaza, me puede resultar letal, y no lo digo por decir, antes lo único que he hecho, ha sido antes empezar a grabar, crear un mundo, personaje y eso, y en nada, jugar igual 10 minutos como mucho, para ver que todo estaba correcto, y saber cómo configurarlo y demás, digamos que, elegir configuraciones, y he pisado una placa de presión, solo para ver cuánto daño me haría, con armadura de madera, exactamente, es lo que llevaba en ese momento, y era una trampa de dardos, y en el modo experto, yo creo que una trampa de dardos, no te mataba instantáneamente, no estoy seguro igual sí, pero me suena que igual no, y en este caso, me ha hecho mucho más, de los 100 de vida que tenemos inicialmente, no sé si han sido 120, o por ahí, pero vamos, insta kill, con lo cual, ahora mismo, cualquier cosa es súper letal, y eso incluye hasta los meros slimes, podríamos decir, voy a crear otra mesa de trabajo por aquí, aunque sea un poco redundante, porque yo quería hacer, aparte de otra espada, tal que así, también un arco, así mismito, y ahora no hace falta para esto, mesa de trabajo, pero bueno, voy a hacer más antorchas, y más importante, placas de presión, sino plataformas, quería decir, a casco porro, tal que así, las cuerdas por acá, voy a ir golpeando un poquito, a ver si me queda una frutita, como decíamos, no, de momento, banda de pájaros, mira, un cofrecito, teníamos también por ahí, simplemente, bellotas, y aquí algo nuevo, que sería, una lata, de gusanas, y literalmente, es lo que es, en cuanto a que la abres, y salen gusanos dentro, que utilizarías para pescar, por ahí bastante camino, ahora sí que tengo, de otras formas, pociones del transporte, que por cierto, yo solo marcar el punto de llegada, el punto de spawn, pero también el mapa, te lo marco ahora mismo, por defecto, así que sería, completamente innecesario, entonces, como tengo poción, ahora puedo regresar rapidito, con lo cual, me importa entrar un poco, pero sí que preferiría, no dedicarme ahora a esto, porque, por la superficie, ahora podemos explorar, y encontrar cosillas, y luego durante la noche, entraríamos por aquí, vale, shurikens, aquí los voy a poner, tal que así, y voy a poner la tierra, tal que así, así todo perfecto, y a su vez, tenemos esto, la varita mágica, que antiguamente, era muy flojita, seamos sinceros, muy flojita, porque gastaba mana, y era el primer hechizo, que conseguías, podría ser que avance más, pero bueno, me parece bien, así de todas formas, pero eso, era muy muy flojita, rara vez ibas a emplearla, yo creo, y ahora en cambio, la han mejorado, hace más años de por sí, 14 años bastante, para este contrapartida, así que pasa a ser más efectiva, y mucho más razonable, porque de otro modo, no tenías motivo para emplearla prácticamente, en comparación a otras opciones, eso sí, si utilizó la varita, mientras hablo de ella, sería más agradable, precisamente para poner ese ejemplo, vale, y tenemos que en ocasiones, trae prende fuego a los enemigos, con lo cual es estupendo, y con ello, vayamos golpeando árboles, entonces, mientras golpeo los árboles, mencionaré eso, que las frutas que pueden salir, son diversas, y la cuestión es, después comer de forma directa, y antiguamente, en el juego teníamos principalmente, un beneficio de alimentación, oh, ok, una mascota directamente, vale, pues mola, el animalillo, este no me acuerdo, cómo se llama en español, pero, pero si son pequeñitos, y pueden planear ligeramente, son muy nerviosos, sí, en principio, sería un planeador de azúcar, pero en español, no se llama así, ni de broma, así que no me acuerdo, sinceramente, pero no sabía que le hayan añadido, genial, oye, no sé cuán probable será, que te lo suelten, al golpear árboles, pero estupendo, tenemos nuestra primera mascota, un lanza, perfecto, lanza mejor que lo que tengo, tal que así, vale, por aquí tenemos más camino, y más cofres, pero también por la superficie, podemos continuar un poco la exploración, más recursos básicos, entonces, quiero poner los cuchillitos, supongo que podría hacer tal que así, aunque quiero golpear más con el hacha, pero bueno, lo que estaba diciendo, antiguamente existía un beneficio, que es el de bien alimentado, y el mayor factor de diferencia, entre un bien alimentado y otro, era más que nada la duración, en muchos casos, cuánto tiempo duraba activo el mismo, de forma que lo que querías generalmente, pues es el que más dure, o el que más fácil, te resulte de conseguir el ingrediente principal, que lo compone, y por lo tanto, se solía optar muchas veces, y lo he hecho yo muchas veces, y me he pasado por las tartas de calabaza, específicamente, pero lo cierto, se puede hacer con shift click, pero es menos óptimo quizá, ahora que hemos quitado eso de ahí, bueno, puedo ir haciendo así, que ahora mismo la varita, la emplearé un poquito menos, y esto desde luego siendo nuevo, mola mucho mirarlo, pero eso, optabas por la opción que más duras, y todo eso, y ya está, una ardilla por ahí, pero no había diferencia de otro modo, y ahora, sí que han añadido tres rangos diferentes, de mayor o menor efectividad, los proyectiles están muy bien, pero vamos a hacer que mejor con la lanza, correcto, otra cuestión, ahora, no puedes hacer así como hacíamos antiguamente, para recoger rápidamente el cactus, sino que en su lugar, tienes que golpear con el hacha, en el cuerpo del mismo, digamos, en el tallo, o como queráis llamarlo, lo cual es un cambio, que sí que me ha hecho gracia, porque, comprendo que hagan cambios, tipo, esto era demasiado poderoso, esto era demasiado débil, pero es que eso es algo que, era un pelín más rápido, pero poco más, ya veis que es prácticamente igual, y es como, ¿por qué no querrías que haga eso el jugador? Si no le da poder extraer nada, no lo sé, pero así lo han hecho, básicamente, igual es para que sea más, digamos que estable, comparándolo con la recogida de árboles, que funcione más o menos parecido, puede ser, pero es curioso, cuanto menos, y eso, los alimentos, como decíamos, beneficio menor, de bien alimentado, intermedio y superior, podríamos llamarlos así, cada uno de ellos más efectivo, más intenso el efecto, y lógicamente, cuanto más raro sea el material, más avanzado, pues, supongo que sea más propensual, aparte, el buen beneficio, también han cambiado muchísimo, este bioma, y ya veo que directamente, hay vasijas nuevas, y lo han hecho mucho más peligroso, mucho más peligroso, los primeros pasos, hay que hacer hincapié en ello, con reacciones en cadena de criaturas, que puedan resultar letales, pero también puedes recoger, que por aquí no lo veo ahora mismo, igual voy a ir un poquitín, no, los fósiles, en este punto, antiguamente tenías que recoger primero, el pico de monite, o el equivalente, ¿no?, en ese nivel, y luego, pues ya hacías la otra recogida, pero actualmente ya no es así, vale, no me ha salido nada más que antorchas, y nada más inusual, lo digo porque también, hay un nuevo tipo de bombas, que te pueden salir, que serían de escarabajo, y que hacen la explosión, en línea recta, en dirección opuesta, donde tú estés en ese momento, digamos que, son para picar un túnel rápido, vale, tenemos un par de opciones de exploración ahora mismo, aquí, igual, pero no, yo creo que esta otra entrada, o esta del oeste, voy a comenzar por la de este, por ejemplo, me voy un poco más cerca, y con ello, pues así, exploraremos un poquitín, vale, no tenemos nada muy destacado en el inventario, pero todo un poco, lo que sí que podemos hacer es, así, y así, y un poquito de movimiento, y así explorar más cómodos, vale, tenemos un copre aquí directamente, otra varita, ¿tienes modificador diferente? Sí, pero realmente no mucha diferencia, vale, pero bueno, eso es un lugar más peligroso, y los fósiles, sí que los puedes emplear antes de la partida, y a cambio de la nubra, y demás objetos, se supone que son menos poderosos, supongo que no así hará falta el extractirator, perdón, extractirator, pero no lo sé, no quería gastar estas antorchas para esto, pero bueno, supongo que tampoco habrá mucha diferencia, respecto a las normales, así que por qué no, ya que las tenemos, utilicémoslas, seguro que se pueden crear, también no lo sé, habrá receta para ello, entonces un momentito muy rápido, voy a sacar una mesa de trabajo, y voy a crearme, si me da tiempo, armadura completa de cactus, que no es un cambio tremendo, pero es un poquito mejor, y lo mismo puedo decir de, el pico de ese material, que tiene un poquito más de rango, ya que el inicial tiene reducción de rango, y este no, a eso se reduce, entonces la mayor amenaza con diferencia, es que nos vayamos a un bioma erróneo, de hecho he ido ya un poco, algunos que no deberían parte, ¿es una placa de presión? no, no lo era, y con ello pues, que te ataca alguna criatura, que te resulte letal, pero también que, pises placas de presión, que no hayas identificado a tiempo, que eso, ¿en serio, universo, ¿en serio? parece casi que lo he hecho a posta, pero os prometo que obviamente no, guau, no me puedo ni sentir mal al respecto, la verdad es que, quitando que he perdido los efectos de poción, que estaba muy bien, no me puedo ni sentir mal, mira que estaba fijándome, hasta he desactivado entre comillas, he roto cosas que no eran placa de presión, porque a veces, con el agua en movimiento, pequeños fragmentos, y que yo estoy un poco alejado del monitor, de hecho, y por el zoom y demás, pues pues va a ser un poco desapercibido, pero es que justo eso, estaba en el agua, ahí bajo el agua no se ve apenas, y encima teníamos el arbolito ahí, que por supuesto que lo he visto, y estaba ya indirectamente pensando en él, pero, madre mía, tengo ahora mismo 100 de vida, y he recibido 400 de daño, de golpe, de hecho la placa de presión no está ahora, y si estoy recogiendo la tumba, no por eliminarla, sino para recolocarla en otra posición, pues si en el futuro la queremos, y a veremos el por qué, ¿se mantiene por cierto la información? No, vale, bueno, pues en ese caso, siento ese aspecto, pero por lo demás, muy bien, entonces, un tipo de árbol nuevo, uno no, diversos tipos, porque hay uno por cada gema, y que podemos crear con una gema, más simplemente la bellota, entonces, creo que hay que plantarlos bajo tierra, a esta altura, no sé si más abajo crecerán, pero creo que tiene que ser por lo demás, a esta altura, y no sé gritario a nivel de distancia, respecto a las cosas y demás, no tengo ni idea de cómo funcionará, pero, por lo demás, sí que en principio crecen por aquí, y en piedra, pero con lo que estaba diciendo, y ya no hace falta que continúe explicándolo, porque, sabéis de primera mano, es que todo ahora mismo es letal, y a la vez, que específicamente las placas de presión, son, ostras, especialmente letales, vale, esto lo había leído, pero no había llegado a probarlo, y es que, a veces cuando rompas tumbas, te va a venir un fantasma, y yo ahí tan despreocupado rompiéndola, porque no me acordaba para nada de eso, señor fantasma, que no puede, no tiene ningún sentido eso, es decir, si yo quito la tumba, de otro jugador, no multijugador, ahí sí, porque yo se la estoy quitando a otra persona, pero literalmente es mi propia tumba, ¿de quién es este fantasma? es mío, no estoy entiendo yo esto, no, eso no computa, no computa, no funciona así, entonces, con ello, vamos a hacer, una recogida ligera de cosas por aquí, y voy a convertir esto en habitable, yo creo que sí, aprovecharemos la estructura, y de paso muestro otra mecánica, si me lo permite el juego, que sería tan sencilla como la sustitución de bloques, aunque bueno, ahora mismo no va a ser tan cómodo con esto, en su lugar voy a utilizar, por ejemplo, la tierra, y es que si tienes un pico, el nivel apropiado, para recoger ese tipo de bloque, en lugar de recogerlo y poner otro en su lugar, puedes directamente sustituirlo, tal que así, lo cual está genial, para construcción creativa y demás, doble salto, perfecto, aunque lo tiene modificador, pero bueno, está bien, y con ello, además, una zona que podríamos hacer habitable, como decimos, entonces, te voy a dar aquí hacia el extremo, voy a bajar un poquito así el techo, podríamos incluso hacerlo aún más, aprovechado, no planeaba hacer edificios todavía, y una mecánica que hay que tener muy en cuenta, es que ahora, los NPCs sí que tienen, no exigencias, pero peticiones, podríamos decir, respecto a donde le gustaría vivir, y una serie de factores relacionados con su nivel de, digamos que, bienestar o felicidad, la cuestión, es que, lógicamente, para saber lo que necesitan, o lo que te van a pedir, pero tienes que hablar con ellos, y para eso, porque no tienen que venir, entonces, el juego intenta que no hagas lo típico, con las habitaciones pequeñas, o cosas similares, aunque puedes seguir haciéndolo, pero se supone que si están felices, te van a hacer descuentos, y en general te van a dar ventajas diversas, así que, en teoría, merece la pena, intentar dedicarles esa extra atención, pero, mientras tanto, mientras no llegan, no sabes lo que quieren, así que, lógicamente, tienen que comenzar por algo así básico, y luego, ya más adelante, irán diversificando, y haciéndose, edificios mucho más currados, voy a entonces hacer, supongo que me puedo subir, más que nada, porque quería hacerlo así, ya que está la mecánica, para sacar el partido, pero no ha querido cooperar en ese momento, y con esto, hagamos unas plataformas más, o pongamos más bien, y ahora sí, tres mesas, y tres sillas, de paso, por aquí tenemos el bestiario, va reuniendo información, de las criaturas, y a medida que mates más, pues te van diciendo más cosas sobre ellas, dónde aparecen, en qué momento del día, qué te sueltan de dinero, atributos, aquí esto representa, supongo que el conocimiento de ello, con las alemánias, creo que no hace falta matarlas, sino encontrártelas, supongo, y los NPCs, también al hablar con ellos, te irán dando más información, generalmente, voy a poner eso ahí, por ejemplo, como recordatorio, de nuestros errores del pasado, vale, pues con ello, por aquí, por allá, y a su vez, por aquí abajo, de hecho, aquí abajo, en su lugar, voy a poner, la mesa de trabajo, tal que así, me llega para hacer un horno, por cierto, no recogí de suficiente roca, así que, así mismito, te voy a recoger a ti, te voy a recolocar, aunque te debería vender en el futuro, porque seguro que vales pastita, también han puesto, precio de venta, a objetos que antes no tenían, esto siempre lo ha tenido, y de hecho, era algo que siempre merecía la pena, vender, pero, pero hay objetos que antes no tenían ningún valor de venta, y ahora sí que lo tienen, así que también, quizá en ocasiones, nos interese más, estar ahí mirando, que nos dan por cada cosa, vale, entonces, es habitable, sí, sí, y a ti te falta la silla, que te la voy a poner ahora mismito, de hecho, la voy a poner aquí detrás, así mismo, y ya, ah, no, le falta, claro, si te digo, estaba ya pensando en hacerla antes, pero al final con otros temas, se me ha colado, pero sí, así mismito, ahora sí, podemos completar la habitación, y no hemos tardado absolutamente ni, ya tenemos cuatro habitaciones habitables, para que la gente vaya llegando, que para empezar ya podría llegar en cuanto amanezca, el mercader estándar podríamos llamarlo, así como el vendedor de explosivos, y otra serie de personas, han cambiado antes con Shift Click, podías meter cosas en contenidos, y también tiradas a basura, ahora, es Control, Click, para tirar a basura, y Shift Click, para interactuar, sea vendiendo, sea metiéndolo en contenidos y demás, tú de hecho, fuera, para adentro, para adentro, y para adentro supongo, también tú, arco fuera, llegará nada por él, espada, esta es material, os invito a que si estéis jugando, por supuesto, la consultéis con el guía, pero bueno, básicamente es para hacer una espada avanzada, no tiene mucho misterio detrás de ello, y otra serie de elementos para adentro, esto para tomar ahora mismo, para consumo propio, y todo esto para adentro, también, tal que así, estamos más que bien servidos, y listos para continuar con nuestra aventura, perfecto, pues nada, podemos seguir, y las puertas ahora se abren automáticamente, y se cierran, perfecto, también, un cambio menor, pero muy práctico, desde luego, no me olvido, que tengo doble salto, debería recordarme al mismo también, precisamente para utilizarlo más, cuando sea oportuno, y seguir mirando, vale, esto sí que es más obvio que otra cosa, uy, hay aquí un cofre, que bien, joder, está el cofre ahí en un lugar súper bueno, mira, no sé, hay aquí algo rojo, aquí otro rojo, literalmente, seis cabezas, por ahí, esperando su momento de gloria, entonces, también he añadido, mini estructuras del tesoro, podríamos decir, supongo que otras serán más sutiles, pero esta es tan sospechosa, que me parecería extraño, menos que vayas muy lanzado, que vayas a ir corriendo, a mirarlo cuanto antes, entonces, vamos a desactivar todo lo posible, y vamos a abrir ahora sí también, y así, te aseguras que no te has dejado nada, pero bueno, en principio es bastante, digamos que intuitivo, donde se encuentra cada cosa, y bastante visible, y así mismito, ya bastaría, ya podría simplemente desactivar algunas cosas, y listo, me refiero a poner, por ejemplo, paredes de por medio, pero lo haremos así, y ahora ya puedo abrir, y ya vemos que se activa, tú das un poquito igual, y tú eres un cofre del hombre muerto, vale, pues así es como se llama, este tipo de recurso, correcto, pues en este caso, que estoy tan cerca, voy a regresar un momentito, y lo voy a dejar, por ejemplo, aquí fuera, en plan decorativo, pero vengo más que nada a dejar también la estatua, pues por ejemplo, diría que así mismito, y tenemos por aquí, algo que me, para ser un cofre dorado, prefería casi cualquier otra cosa, voy a mirar una cosa, no han crecido aún, vale, y no ha llegado nadie, porque ahora mismo supongo que sea de la noche justo, correcto, pues en este caso, más cositas, uy, perdón, por ahí no, sino por aquí, para meter, porque eso sí que tiene valor económico, y sinceramente, aunque es una buena opción, realmente me gusta, que hayan cambiado su daño, justo como hemos encontrado, más consumibles arrojables, ¿no? en cuanto a, daga arrojadiza y surikens y eso, no creo que lo utilice tanto, hombre, slime, si vas a saltar con esa capacidad de empujarme, pues sí que me pilla, sí, entonces, ¿quiere mirar una cosa yo? vale, os habréis fijado en que, ahora los objetos arrojadizos, ya no son de daño arrojadizo, y eso sí que es una pena, pero es comprensible, porque desde hace mucho tiempo ya, no estaban quizá, digamos que centrándose en añadir cosas de esa función, era una función, digamos un poco, al margen de las demás, que tenía alguna cosilla, pero en cuanto avanzabas al hard mode, ya directamente no tenías armaduras, por ejemplo, que incrementaran tu daño con ataques arrojadizos, ¿no? y cosas así, y es porque técnicamente no funciona medias, y la han eliminado, siguen estando los objetos y armaduras y eso, de ese tipo, pero ya no son de ese tipo de daño, ahora cuenta como daño a distancia simplemente, no lo había mirado eso, pero me sonaba que en su momento, había leído un poquito al respecto, y efectivamente podemos confirmarlo, vale, por aquí tenemos varios caminos, y ahora que tenemos esa poción, no me voy a confiar aún así, pero podemos en teoría, percibir un poquito más de lejos, placas de presión y otros elementos, me puedo permitir pasar así, y con ello seguir avanzando, buscando principalmente gemas, estaría muy bien, para hacerme un pico, porque teniendo el combo de pico más, doble salto, tienes una movilidad tremenda para explorar, y tener acceso así, a muchas cositas, que de otro modo a veces estarían fuera de tu alcance, ese brillo, sí, ese brillo es en concreto de rubíes, de hecho, vale, pues rubíes quería uno principalmente, para la corona, pero ya hemos conseguido antes uno, lo que no he conseguido por cierto, son explosivos, estoy echándolos en falta, o sea, es decir, tengo granadas, eso sí, pero me siguen faltando, pues principalmente bombas normales, o incluso dinamita, ¿cuántas unidades hay por aquí? Así de primeras, ya tengo suficiente, hermano, en ese caso, me voy a dar presita a hacer así, ah, iba a decir, porque igual todavía esta noche, podría coger alguna estrella, y de paso, regresar, pero no, no, a ver estrellas ya, no es nada malo, realmente, es decir, es muy leve y positivo, que aún así, podamos estar tranquilos por la superficie, hasta cierto punto, aún todavía tenemos, por supuesto, muchísimos riesgos, pero sí, en principio, desde luego, me hubiera gustado, poder recoger alguna, por ejemplo, algo que sí que he visto con las estrellas, es que, el boomerang, que después de salir en cofres normales, sí que era muy flojito, de manera básica, en su momento, le das un poquito de uso al tramo inicial, si lo encontrabas a tiempo, pero generalmente poco más que eso, y ahora he añadido, con las estrellas, con una solo, creo que es directamente, aquí tenemos ya directamente la corrupción, puedes crear, el boomerang mágico, creo que se llama, o encantado, encantado quizá, pero sí, la siguiente versión del boomerang, que es más avanzado, mucho más práctico, y eso hace que, en cuanto anochezca por primera vez, si has encontrado pronto, el primer boomerang, pues ya tengas uno mejor, que seguro que aprovechas mucho más, así que ese es un cambio, sin duda práctico, e interesante, entonces, no debería meter aquí el hocico, así que, solo voy a acercarme un momentito, y pirarme, en cuanto vea que, me va a costar la vida, voy a llevar incluso así, la poción en la mano, pero, aquí, sí que te puedo mantener, un poquito a raya, si tuviera bomba, sí que podíamos adentrarnos, esas profundidades, aunque ha cambiado también, varias cosas a nivel del orden de progreso, antiguamente, una hamburguesa, en serio, la hamburguesa, me la ha soltado la criatura, esta, ¿no? ¿Por qué me ha soltado una hamburguesa, esa criatura? Por un momento, el árbol no habrá sido, bueno, el árbol no creo que haya sido, no sé yo, sinceramente, si me comería una hamburguesa, que me la haya soltado, una criatura como esa, ya me he desconfiado, pero una criatura de la corrupción, y la podredumbre, que suelta literalmente carne podrida, no sé yo si debería, pero bueno, consumible, invoca, invoca, digo no, mejora mucho, todos los atributos, así que es un beneficio superior, ¿por qué lo sueltan ahí? Igual es un agujito, lo puede soltar cualquier criatura, con baja por el leazo o algo así, porque de repente es muy bueno, pero solo costa 99 céntimos, incrementa, regeneración de vida, pero arriba te pone, que todos los atributos, con lo cual sí, es el beneficio correspondiente, bien alimentado, en su versión supongo, de calidad superior, claro, que no se ha llevado en el inventario, si se va a activar, en cuanto yo pulse la B, para activar otras pociones, porque en el juego base, antiguamente, cuando tomabas algo, sí que incluía los alimentos, las tartas por ejemplo, que fuera, pero no sé si ahora lo va a incluir, sinceramente, con lo fácil que ha caído, quiero pensar que tampoco sea tan inusual, pero a la vez me extraña, por el tema de que sea calidad superior, si fuera mejora mínima, no me hubiera extrañado más mínimo, pero siendo la otra, pues un poco más extraño sí que es, me gustaría coger fósiles, pero ahora mismo supongo que no debería, digamos que dedicarme a ello, hasta no tengo un poquito más, de capacidad de supervivencia, y en su lugar, tenemos aún mucha superficie que revisar, pero también tendremos este otro hueco para explorar, que para ser sincero, de hecho iba ahí, iba a bajar por ahí, pero me he pasado un poco de largo, mientras estaba pensando en la estúpida y sensual hamburguesa, básicamente, y con ello se me ha pasado ese detalle, y ya estamos, perfecto, vale, pues con ello entonces vamos a seguir, mientras tanto mirando un poquito más la superficie, y buscando cositas en los árboles, ahí sí que me ha caído un melocotón, un rico y sabroso melocotón, ahí tenemos alguna vasija, y un mini caminito, que no parece profundizar mucho, pero a veces igual picando por ejemplo, gana ya ese acceso a algo más avanzado, hay más camino que parece o lo que sea, con lo cual siempre me gusta destacar igualmente, de hecho puedo mantener el botón pulsado, y si más o menos se va a pillar el ritmo, como para golpearle, en el momento oportuno, un spoiler que hicieron, pero no sé si tiene relación, es que mostraron que existen las hadas, y estaban en ese tronco, en los divs que mostraron, pero no sé si tiene que ver con que van a aparecer ahí, o simplemente era porque a veces, para mostrar algo en un spoiler, pues pones imágenes que igual ni siquiera funciona de ese modo, pero bueno, sí que es un tronco llamativo, y también nos indican en esa misma información, que se pueden capturar, supongo que referenciando el hecho de que por sí, la apariencia que tienen en ese estilo, algunas entregas de los Zelda, y en esos juegos generalmente puedes capturarlas, y balas en un frasco y curarte con ellas, entre otras posibles aplicaciones según la entrega, entonces no sé en este caso para qué servirán, pero supongo que si tengo la opción, intentaré capturar alguna, sí que es cierto que en este juego de todas formas, capturar criaturas, suele ser más bien de otro modo, en cuanto a que no sería agarrando el frasco, y utilizándolo, sino más bien con la red para insectos primero, y luego fabricarías el objeto combinando con el frasco, digo como a nivel de concepto, uno pensaría que podría ser, pero no sé si en este caso era así, o como lo han configurado, Pinky, amigo, ¿qué tal estás? me parece muy bien que hayas aparecido, porque luego en otras partidas, no apareces ni para atrás, en la serie anterior de mods, por ejemplo, te eché muchísimo en falta, hasta que no empezamos a ponernos pociones de incremento, aparecen enemigos, pero realmente nosotros no es una criatura común, pero eso me extrañó en su momento, eso sí, tienes una cantidad de vida increíblemente elevada, y eso quiere decir que yo no quiero estar aquí, con la musiquita de la jungla, indicándome que en cualquier momento se me lía, aunque supongo que mientras esta zona acuática, sea solo así de profunda, como estamos viendo, en serio, pensaba que había sacado el hocico, pero no, aparentemente no, para respirar digo más que nada, pero eso, mientras no sea mucho más profundo, no van a venirme pirañitas, no por profundidad, sino porque no hay espacio suficiente, para que vengas de fuera de pantalla, eso me refiero, así que con ello en mente, podría quedarme un poquito más de tiempo, para seguir luchando contra ti, y tengo granadas, soy consciente de ello, y no me da miedo usarlas, pero preferiría no malgastarlas, aunque bueno, al fin y al cabo hubiera sido algo rápido, pero también con las vidas que tenéis ahora mismo, no creo que hubiera sido tan letal, como lo esperaría, eso creo que no lo he mencionado, pero el multiplicador, por ejemplo, que tiene el modo maestro, creo que es un 50% más de vida, que en el modo experto, creo que una bestialidad así, así que todos los enemigos tienen más vida, que para ser honesto, es algo que nunca me parece una forma, de aumentar la dificultad, simplemente haces que sea más extenso, el enfrentamiento a veces un poco más tedioso, según como esté equilibrado, ah vale, no por el momento he visto lo de celestial, y pensado es algo nuevo, bueno es el tipo de invocación, que ya existía hace tiempo, pero en formato de modificador celestial, que lo que sí que es algo, que no me acuerdo si ya existía, o lo he añadido recientemente, es que se supone, que si, seleccionas un objeto de invocación, y clic derecho sobre un objetivo, toma ese como objetivo tu invocación, lo que pasa es que justo ahí se ha ido, a un punto donde no puede alcanzar a su objetivo, o sea que ahí viene atrapado, pero ahí viene ya volando, y con ello atacará de forma agresiva, vale, pues al margen de ello, vamos a guardarte, y vamos a sacar, como tenía antes, las cuerditas, aunque estamos en la jungla, y este sitio ya sabemos que es muy peligroso de por sí, pero tenemos ahí por ejemplo un elemento nuevo, así que aprovechemos a echarle un vistacito rápido, que sería el bambú, que lo cierto es que no sé si crece como los sabores de la jungla, digamos que libremente, y no hace falta que lo replantes ni nada, vale, hay un cofre ahí, pero en principio, supongo que siempre puedes recoger, mira tenemos el boomerang, lo puedes recogerlo supongo que, dejando un trocito de base, y así crezca a partir de ahí, pero bueno, en la jungla los árboles crecen por su cuenta, como digo sin plantarlos, así que no me extrañaría que fuera la misma regla para eso, esto es súper preocupante ahora mismo, no tengo para nada ganas de meterme en la boca del lobo, cuando tengo tanto por explorar en otras direcciones, porque ahora mismo he visto que el murciélago me quita media vida, de hecho de momento se lo he conseguido un aumento de vida, lo justo para que venga la enfermera, pero vamos, es que no tengo ni interés ahora mismo en su servicio, sinceramente, está muy bien por ahí ella de ocio de momento, ya más adelante si eso, haríamos negocio los dos, pero por ahora no, es decir, si necesito su servicio, si nos ofrece bien, pero no es algo que específicamente estuviera buscando, que viniera, no veo por aquí, ahora mismo pirañitas, son muchos elementos decorativos, renúfares y demás, junto con la lluvia, la música, muy agradable, con iluminación tenue, eso sí, pues no lleva nada a mano, pero ya sacamos enseguida, no pasa nada, ¿tú eres algo? Sí, de hecho eres, que han cambiado la apariencia, el arbusto, de los arándanos, que se utilizan como tinte, aunque sí que me planteo, si ahora que hay alimentos más diversos, incluyendo frutas, también tendrán otra aplicación, que eso me hace pensar, que debería ir golpeando efectivamente, estos árboles también, además hay que poder coger su madera, pero, ahora mismo eso es menos prioritario, pero golpearlo, a ver si me cae alguna frutita, relacionada con la jungla, podría estar bien, algún fruto exótico quizá, puede ser, vale, cuidado que me llevo un golpe, aún puedo, llevarme alguno más, pero por si acaso, ya que me voy a curar lo que he perdido, prácticamente, prefiero activarlo, y así tenerlo, eso de vida adicional, no sé que ha salido por ahí, bueno, creo que habrá sido simplemente el pájaro, ha salido texto, me refiero, y no me ha dado tiempo a leerlo, porque estaba mirando otras cosas, pero sí, habrá sido simplemente, el pez volador, más bien, probablemente habrá sido eso, hay huequito, puede ser, sí, hay huequito, no sé cuán profundo, pero huequito hay, solo quiero, meter un poquito la cabecita, poner la antorcha, para que se vea un poquito mejor, y quizá aprovechar entonces, a bajar un momento, vale, sí que hay un poquito de avance, de momento, vamos a aprovechar a mirar, no estamos tan lejos, del océano, presuntamente, eso sí, aquí vemos ya otra trampa, la desactivamos directamente, perfecto, y ahí tenemos un slime, más camino, me gustaría, supongo que ya estoy en ello, continuar con la exploración, en la superficie, porque así lo dejaremos zanjado, supongo que podría hacer también, que venga el, el pescador, no quiero ocupar casas, de forma innecesaria, ahora mismo, pero no es una mala opción, y lo que también debería, es matar criaturas diversas, porque cuando son enemigos, supongo que no bastará, con el control, se habrá que matarlos, para apuntarlos, simplemente, en nuestro, bestiario, así que, ahí tenemos otro más, luego ya miramos, creo que era un 10%, para que venga, el NPC correspondiente, aunque no os lo voy a asegurar, y tenemos corrupción, de nuevo, en esta dirección, también, vale, pues en ese caso, está bastante claro que, por aquí ahora no me voy a meter, si tuvieran, si tuviera, perdón, un arco bueno, y algunas flechas, así como quizá, un poco más de movilidad, quizás sí, o mira, a ti también te han cambiado, la apariencia, goblin scout, pero, la cuestión es que, ahora mismo, tú no sé cuánto año me harías, es decir, no suele ser muy agresivo, pero, no me extrañaría, lo más mínimo, que, me des una sorpresa desagradable, así que, por darme prisa, también, para meterme a las cuevas, cuanto antes, y hacer así, sí que siento que, solo con eso, no me voy a llegar, para hacer, el estandarte, pero bueno, algo es algo, quizá en el futuro, nos haga la diferencia, y lo que iba a mencionar, que en su momento, tú en el juego, digamos que en la versión anterior, podías irte al bioma, de la corrupción, o el crimson, pero por ejemplo, la corrupción, y reventar con bombas, el acceso a un orbe, reventarlo a su vez, y gracias a esto, hacer que pueda venir, la invasión goblin, y también que caiga un meteorito, antes de la intervención, ningún jefe, una vez que caiga el meteorito, podías, comprar explosivos, o algunos que hubieras recogido previamente, y recogerlo, sin tener, ni pico avanzado, en serio, esto es todo, habrá más cosas, pero bueno, a simple vista, es lo que se ve, correcto, pero eso, podías recogerlo, hacerte equipo completo de ese tipo, antes de tener ninguna otra cosa, entonces, eso es algo que ha encapado, completamente, ahora, necesitas tener, el pico apropiado, no se puede reventar el meteorito, con explosivos, y creo que tienes que haber vencido, a uno de los jefes iniciales, para que caiga un meteorito, si no, no cae, esa sí que es una limitación, que comprendo, sí que algo que me gustaba mucho, el juego de otras formas, a mí personalmente, es la libertad que tenías, a la hora de avanzar, en el sentido de, que podías enfocar la partida de diversas formas, y ritmos y versos, en base a tus intereses, y veo que para esta actualización, he intentado equilibrar un poco, algunos de esos aspectos, para que ya no se puedan hacer, y si bien se puede seguir avanzando rápidamente, lógico, y en general, pues haciendo ciertas cosas, aún más, quizá incluso con algunas nuevas mecánicas, mucho más rápido, pero sí que eso, en general está bastante más limitado, en muchos de esos elementos, con lo cual, no sé cómo sentirme al respecto, es decir, me parece que tiene su lógica, pero también es un factor que me gustaba, y siempre es algo que podías hacer, o no, como jugador te puedes proponer, tu propio nivel de reto, y con frecuencia, yo por ejemplo, de hecho, decidía no recoger, el meteorito, y hacerme la típica harnura, ese tipo con la pistola, porque era bueno, pero igual, pues estoy jugando con mods, vamos a ver mejor lo del mod, o en esta partida, voy a utilizar otra cosa, entonces como jugador, siempre tienes la libertad, de elegir este tipo de factores, y definir un poco, cómo quieres hacer, uso de las herramientas disponibles, y que te lo limiten de esa otra forma, pues eso, no me encanta, aunque, como digo, es comprensible, por aquí hay caminito un poco, pero no sé cuánto, y hay que tener mucho cuidado con la arena, porque si te cae encima en este juego, te destroza, en el sentido, por ejemplo, si pensamos en Minecraft, te cae un poquito de arena, o grava, y no es tan grave, pero en este juego, sí que puede ser letal completamente, vale, pues no, no hay mucho tampoco que ver, con lo cual, regresamos una vez más, y esta vez entonces, nos vamos por ahí, a la dirección previa, eso sí, que hay una estrellita de cielo, sería perfecto, porque así podríamos, directamente, ver lo que decía, de, el boomerang, así que, estrellita, estrellita, aunque bueno, está lloviendo, y no sé realmente, si es de noche a 100%, si hay zombies por ahí, lo decía, porque a veces cuando llueve, oscurece, y parece que es de noche, igual no me haya llegado del todo, pero sí, sí que es el caso, vale, pues en ese caso, me doy un pasito rapidísimo, aquí alrededor, solamente con ese objetivo, si ocurre bien, y si no, pues también, y ya que estoy, te voy a recoger a ti, que te han cambiado también la apariencia, no para que venga, precisamente, de los tintes, ni mucho menos, sino para venderte, si eso, escucho una estrellita, mira, perfecto, gracias amiga estrella, o gracias cielo, supongo, mira, también gracias señor zombie, por este saque, el duno de defensa, perfecto, el modificador, no era muy relevante, pero eso sí, vale, pues ahora cuando vayamos a un lugar, un poquito más seguro, hacemos unas gestiones, con lo que hemos dicho, eso sí, aquí no voy a quedar, quedarme mucho tiempo en la superficie, mira, ahí tenemos otra transforma, ya que estamos, no, me da tiempo a regresar, y recogerla, aunque necesitamos una para el boomerang, que no sé si ya se voy a emplear mucho, pero para tenerlo, y luego, múltiples, generalmente pues tres o más, para hacer aumento de mana, pero por ahora sí, estoy bien satisfecho, no quiero ir muy motivado, porque es fácil que le pilles el ritmo, digamos que vayas y lanzado, y la líes en el proceso, mira, ya ha crecido un árbol, perfecto, recojámoslo, y veamos cuánto nos da en esta ocasión, pues un rubí y una gema, con lo cual, o sea, una semilla, con lo cual no mucho, creo que sí que te puede daré cantidades superiores a eso, pero de momento no está siendo muy generoso, que digamos, vale, aún así, vayámonos, a visitar a los NPCs, y podría decirle, estás feliz, mis signos vitales son normales, si es lo que estás preguntando, me siento bastante bien, decente, digamos, Lisa la enfermera, gana mucho dinero, me gustan los bolsillos, digamos que profundos, es decir, la gente adinerada, entonces, cuando nos preguntemos, nos van a dar informaciones, ahora están todos en plan, meh, pero por ejemplo, guía silabra se en la superficie, te dice, me gusta estar a mi bola, con lo cual, en una casa aparte, separado generalmente, con bastante espacio para vagar, le gusta el bioma de bosque, y dice que está acostumbrado a tener casa, pero mejor si tuviera una, o más que dice, bueno, no me importaría tener una, y en plan, no, 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 es como si quisiera una casa, va acá, entonces, esa es una configuración, en el caso del mercado, te dice que le gusta gente con dinero, también le gusta tener espacio para sus suministros, y en general, pues creo que no le importa tanto el bioma, aunque creo que el bosque sí que me suena, que alguna vez me ha dicho que le gustaba, no lo sé, pero bueno, ese tipo de factores, serían los que tendríamos que tener en cuenta, vamos a vender, un poquito de basurita, y eso incluye, esos elementos, y la flor, esta también, de tinte, perfecto, ahora, te voy a comprar a ti, aunque no estoy en plan a corto plazo, pero, en el futuro seguro que sé, te puedo vender, vamos a comprar más shurikens, claramente, por ejemplo, incluso algunos más, que me lo puedo permitir, por cierto, el de los explosivos, es un malahonde, no ha venido todavía, a pesar de que las condiciones son correctas, y tiene casa y habitable, no eres muy simpático, amigo, y aquí tenemos, como decíamos, el boomerang, que a poner una estrella, pasa de 10 platas, 13 casi, a 1 oro y algo, por lo cual, incluso te merecería la pena ese aspecto, pero al margen de ello, nos viene bien para usarlo en combate, la te voy a consumir, porque voy a explorar contigo, y voy a comprar más antorchas, que también son baratitas, y ahora también se pueden apilar las cosas, que antes se ponían solo a 99, o similar, a cantidades mucho más elevadas, frutita, vamos a consultar a cualquiera, solo para que lo vierais un poquito el tema, recetas, ensalada de fruta, con 3 frutas, de cualquier tipo, más un bol, y a su vez tenemos, zumo de fruta, 2 frutas de cualquier tipo, y el frasco, y una sangría, solo el frasco, y la fruta, eso no funciona así para nada, pero vamos a aceptarlo igualmente, vale, pues en ese caso, supongo que debería guardarte en parte, de cara al futuro, vamos a sacar aquí también, algunas cosillas básicas, las varitas, puedo vender perfectamente, te puedo vender los explosivos, y las trampas, y al guía quería preguntarle, este tema, que hemos mencionado inicialmente, una espadota para el futuro, así que para adentro, aunque bueno, supongo que podría fabricarla yo, pero, ya que la tenemos ahí, por qué no guardarla, de todos modos, entonces, te vendo esto, esto otro, esto no me das nada siquiera, pero me lo suponía, por si acaso no así, las trampas sí que se venden muy bien, como veíais, hay un noro y algo, y arcilla, tengo por aquí, no tengo un semillas que plantar, probablemente, y solo por curiosidad, aparte lo habitual, tiene esta buena nueva receta, solo eso, y 10 unidades, de forma que de momento, nos sobra muchísimo, eso sí, ahora, vamos a hacer, en el yunque por aquí, el primer gancho, uno estupendo, el de, perdón, rubíes, es muy bueno, así que viene genial, y puedo poner también esto por aquí, así como, un frasquito vacío, tengo que tener por ahí, ¿no? diría yo, sí, aquí tengo uno, perfecto, pongámoslo, listo, y puedo guardar también, esto por acá, podría crear más árboles de ese tipo, no sé, hasta qué punto vamos a emplearlos ahora mismo, en grandes cantidades me refiero, tanto necesitamos, y lo que podemos crear, es lo típico, incluyendo, un bloque decorativo nuevo, pero además, sí, es lo que ya conocemos, vale, entonces, debería intentar conseguir, los objetos para invocar a, el rey slime, porque con gancho, más doble salto, yo me enfrentaría, me atrevería, no sé qué punto sería recomendable, en modo maestro, pero yo lo intentaría, pero, no tengo los ingredientes para ello, y mientras no venga, el señor que estamos por ahí esperando, para ofrecerme, en el proceso, explosivos, pues no voy a poder, me voy a dar la hamburguesa, por si acaso, precisamente para futuro uso, y estas antorchas, se las voy a consultar, solo por mera curiosidad, lo típico, una hoguera, y tú, lo típico, pero tú sí que tienes unas cosas interesantes, como serían, por ejemplo, los cócteles molotov, que inicialmente, pueden ser un objeto arrojadizo, bastante bueno, así que, no descarto tu uso, en el futuro cercano, lo guardamos a ti, te comemos a ti, y me marcho así, de aventuras, vale, pues creo que todo en orden, pero además, podemos seguir avanzando, y aún tenemos por ahí abajo, supongo que, varias posibles direcciones que revisar, si tuviera, como digo, explosivos, pues aún más cómodo, pero hasta que no amanezca nuevo, no querrá venir, la verdad es que la enfermera, le estoy cogiendo tirriallo, obviamente no, pero sí que en el tramo inicial de la partida, a nivel de avanzar a buen ritmo, y tener acceso a ciertas cosas, te gustaría que vengan NPCs concretos, y justo ella, si bien por supuesto, cumple una función importante, pues en ese tramo inicial, pues pasa perfectamente sin ella, porque generalmente, o sobrevives o mueres, no te vas a quedar muy a menudo, con poquita vida, con la necesidad de curación, porque generalmente, habrás muerto, o como decimos, habrás sobrevivido ahí, y te habrás curado enseguida, entonces con eso en mente, hay muchos otros NPCs más importantes, hola señor gusanito, vale, está con el esqueleto, el slime que tenemos por ahí, pero yo voy a esperar aquí subido, para hacer así, un poquito más, porque los gusanos sí que pueden ser bastante molestos, cuando estás en medio de la exploración, y andan para adelante y para atrás, sin dejarte estar a tu bola, vale, una cuestión muy sencillita, no, tendría que picar, obviamente puedo picar, pero me refiero que, ahora mismo con lo que tenemos, sería un proceso bastante lento, y eso no son placas de presión, correcto, y sigue a recoger algunas estelarañas, eso está muy bien, y la verdad es que de momento, no veo ningún lugar muy llamativo, a la hora de explorar, digamos que un camino especialmente, directo para seguir bajando, lo cierto es que, esperaba con las cuevas que hemos encontrado, que han sido varias, que alguna bajara más directa, pero bueno, picaremos un poquito, ahí tenemos estelarañas, con lo cual es un indicador de que quizá haya camino, y si no, pues mientras tanto estamos avanzando y haciendo tareas, y hemos visto un montón de cosas nuevas, de momento estoy satisfecho, desde luego, con lo que estamos viendo en este primer tramo, y todo lo que habrá por delante por venir, pero desde luego me encantaría, porque vamos a ir a alguna cosilla más, antes de terminar este episodio, y especialmente, pues podría venir de las manos, de ese, como decíamos, somos expertos en demoliciones, ya que con la dinamita avanzaría mucho más rápido, y recogería baterías también mucho más rápido, vale, sí que camino efectivamente, ya se veía como decíamos por ese factor, una pirañita por ahí, pero más allá de eso hay otro camino o algo, digamos que más avance, y eso, podría ser que no, escucha ponía ratita o algo, algún tipo de alimaña, que es cierto, es que se me olvida, efectivamente, que debería, como ya hemos hecho, matar criaturas diversas, lo digo porque en el juego base, por defecto, no debería, digo el juego base, como estoy hablando con mozos, obviamente no, sino me refiero en el juego, antiguamente, anteriormente, al fin y al cabo, pues matabas lo necesario, o lo que te interesara por algún motivo, pero matar por matar, no era precisamente, algo que quisieras hacer, de forma habitual, entonces, con eso en mente, se me pasa por ese motivo, porque piensa, bueno, no me hace falta ahora mismo, matar a esa criatura, no quiero nada de ella, no, voy a dejarle vivir, vivamos en armonía, y resulta que tenemos ese otro incentivo, para seguir matando a algunas criaturas más, eso sí, si hay muchas telarañas, en cambio pasa a ser preocupante, escucha un sonido súper raro, increíblemente raro, de hecho, no sé lo que ha sido, pero me ha dejado descolocado por un momento, porque lo escucha más bastante elevado, en comparación a otros sonidos del juego, hasta el punto que me estaba pensando, ¿no tiene algo abierto por ahí, en el PC, al margen del juego? y sé que no, porque siempre he cerrado todo antes de empezar a grabar, así que no es el caso, pero no sé lo que ha sido, algún elemento nuevo, poquita, pero igual la edición ni siquiera se escucha, me refiero que cuando lo esté mirando con más detalle, ¿no? Igual estoy hablando y parece que no ha pasado nada, y estáis ahí pensando, este está un poco para allá, se le está yendo la pinza, y no lo descartaría, pero, pero en principio, no creo que fue, ah, es una casa, perfecto, por el momento estaba preocupado, porque está yendo a la silueta del cofre, y estaba pensando, ¿será un nido de arañas? porque eso sí que me daría mucho midito, pero no, es una casita, vale, pues abramos la casita, y tenemos ahí a nuestro querido Cronos, dando un abracito a sus hijos, dándole cariñito a sus hijos, como hay que hacer, mostrar aprecio a las personas que es lo importante para ti, vale, pues con ello tenemos opciones superiores, y tenemos esto otro que, no quería otro de estos, sinceramente, de encontrar cofre de esta calidad, yo esperaba cosas mejores, una botita serían perfectas, pero bueno, eso sí, podría hacer esto habitable, pero bueno, tampoco me costaría nada hacer más habitaciones por ahí, de hecho planeo hacer en la superficie, ¿no? el típico formato de edificios, porque es algo que, en parte, viene bien, tenernos a todos juntos, y luego ya los vas separando, como vaya siendo oportuno, de momento, ante la duda, pues tenemos todo manga por hombro, pero, más que nada, porque hemos aprovechado estructuras ya ahí presentes, pero eso, de otro modo, sería mejor, sin duda, que creemos en la superficie un montón de habitaciones, y a partir de ahí, pues los vamos llevando a los biomas que nos digan, y todo eso, supongo que algo que también te darán en cuenta, es que las casas suyas estén unidas o no, digamos que, ya no solo será el espacio, y donde se encuentran, sino estoy, en una casa que está unida a esta otra, o como he dicho, hay por ejemplo varios edificios simultáneos, igual si pones casas individuales, ya no consideran estar separados, a eso me refiero, pero no lo sé, y si he bajado por aquí, porque está habiendo, las trampas de Pedrolo, pero la cantidad de piedras que hay por aquí, es increíble, tenía esperanza, al ver un par de ellas, que igual había algún cofre o algo, en plan, estructuras especiales, pero, no parece ser el caso, parece que hay trampas, y ya, por fin vienes, chaval, madre mía, me tienes contento, contento me tienes, te estábamos esperando ya, hace años, hace años por ahí, y vienes ahora, y en plan, es que me he despistado por el camino, no tenía nada que hacer, y estaba por ahí, viendo los pajaritos, por ejemplo, que estoy pensando, no será porque las granadas, ya no cuentan, porque en su momento, sí que contaban, no es para novia mía, y justo sí que he recogido, hace un momentito, estas bombitas, así que, podría ser, que por cierto, bombas nuevas también, ya no solo, las que creo que he mencionado, de escarabajo, sino también de tierra, que las de tierra, lo que hacen, es extender tierra en la zona, no sé por qué querías hacer eso, pero, supongo igual para, modificar rápidamente una zona, y poner plantitas o lo que sea, no tengo ni idea, sinceramente, se percibe camino por ahí, eso está claro, pero por aquí también tenemos, en un par de direcciones, y de hecho, esto avanza bastante, me voy a poner invisibilidad, que creo que la han cambiado, y ahora también incluye, reducción de aparición de enemigos, o algo así, creo que igual sí, eso sí, mira, curioso, al lanzar cosas, por el momento aparezco, vale, digo, sí, soy invisible, pero igual hasta demasiado, ¿no? Podríamos argumentar, vale, por fin otro aumento de vida, que madre mía, los pocos que estamos encontrando, en el tramo inicial, lo digo porque a veces, comienzas la partida, creas el mundo, y te encuentras un montonazo, ahora que ya hemos experimentado, un poco, con la semilla, es seguro mencionar, por lo tanto, que nos parece, y lo que puedo decir es que, tanto como la mejor semilla, pero sí que es bastante decente, sí que hemos encontrado, poquitas cosas, a nivel de, algunos elementos importantes, que habitualmente querrías, pero no es para nada, una mala semilla de momento, en lo que hemos ido localizando, también hay que tener en cuenta, por supuesto, que no es tanto lo que localices, que eso depende, en cierta medida, del factor aleatorio, no en la creación solo, sino cuando tú exploras, qué dirección eliges, y en base a qué factor, y en base a si justo encuentras, este camino primero, o este otro, pero sí que, vale, justo, estaba pensando, que entonces estoy un montón, y estaba pensando, que subirme aquí, es un peligro, pero si voy lentamente, podría ser una opción, pero tampoco tendrías que ir muy lejos, y esto lo hemos visto, antes de arriba, bueno, era este mismo, pero, uno parecido, si no, y, me haría gracia, que le hayan puesto la opción, a los esbirros, de pisar placas de presión, ¿no? de este tipo, gracia, solo porque sería gracioso, pero no porque sería, agradable, desde luego, entonces, ahora, eso sí, vamos a recogerlo, nuestro manualmente, tal que, así, perfecto, bueno, que decíamos, que hay semillas mejores, pero está bastante bien, hemos encontrado todo un poquito, especialmente, aunque parece una chorrada, porque es algo súper común, valoro mucho el doble salto, y el gancho, tener ambas opciones, ya hace que el resto de la partida, vayan, digamos que, con cierta flexibilidad, no quiere decir que voy a por buen camino, ni mucho menos, pero sí que, nos da ese factor de, ahora puedo moverme bien, y ya, si me llevo impactos, o sería parda, sería más derivado, de que yo, no he tenido suficiente cuidado, o no he sabido, utilizar mis herramientas, así que, eso me agrada de momento, voy a abrir un poquito el minimapa, para ver por dónde nos paso, y por dónde no, y por aquí, no habíamos pasado, y a ver por aquí, déjame, quitaré un bloque incluso, que ilumine, hay más oro por ahí, pero no tengo más explosivos encima, le voy a comprar, dentro de muy poquito, a señor algunos, eso sí, así para tontería, ciento y pico unidades, ¿no? 106, ahora mismo creo que ha sido la, la sexta pepita, dentro de esas 100, iniciales, ah, un poco más de hecho, así que, no sé en cuánto se convertirá, porque este tipo de minima, es inicial, no solo fijarme mucho, la proporción de cuántos minerales, por cada barra, pero, hacerte por ejemplo, armadura directamente, de oro, no estaría mal, es algo que habitualmente, no suelo hacer mucho, pero como parte de este modo, sería, importante, cuidadito, que le he visto, pero tarde, también es cierto, que en la oscuridad, ahora que tenemos mascotitas, pues, a veces, a veces ves de regojillo, algo moverse, y no sabes con certeza, por un momentito, ¿no? ¿Cuál de los elementos es? Cuidado, no, ah, qué mal, 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 me ha podido el ansia, de querer recoger ese corazón, a pesar de que podíamos pasar perfectamente sin ello, digamos que volver después a por ello, 75 con cada impacto, el cangrejito, el cangrejito de río, madre mía, ya veis que todo, 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 todo duele un montonazo, también hay que decir que eso, vamos con armadura muy básica, pero tampoco hemos tenido tiempo todavía, de hacer una superior, al margen de los materiales, ni siquiera tiempo, y aparte, pues eso, en cuanto a vida, tampoco tenemos tanta, pero 75 con un solo impacto, es muchísimo, muchísimo, dos impactos, era muerte asegurada, y lo por otro es que eso, pierdes movilidad ahí abajo, debajo del agua me refiero, así que, mi intención es acabar con el recoger a tiempo el corazón, pero, me ha podido, en ese aspecto, uy, por aquí no era, perdón, por aquí no era, por otro lado, el ansia, y he corrido un riesgo innecesario, pero bueno, igualmente como decimos, cero drama, a la hora de morir, no pasa absolutamente nada, sí que hemos perdido el dinero que teníamos encima, que eso sí que duele un poquito más, pero bueno, vamos a recuperar, no el mismo, necesariamente no quiero ir ahora por ello, sino más bien, conseguir más en el futuro cercano, vendiendo cositas y eso, justo en fastidia, porque iba a comprarle ahora unas cosillas aquí al colega, pero quitando ese factor, este problema es todo bien, y con ello, pues hemos avanzado un montón, y lo que es más importante, ahora, con lo que tengo así entre manos, puedo procesar, tal que así, el oro, y teníamos por ahí el rubí, lo que hemos encontrado a mano así de forma directa, ha sido un altar demoníaco, creo, no por lo menos muy cerca, y tampoco tengo, bueno, gel, sí que tengo algo de gel, ¿cuánto hacía falta, por cierto? perdón, esto no, aquí, que habéis puesto una opción y ahora me he confundido, 21 días, pues sí, sí que me llegaría técnicamente para ello, vale, pues en ese caso, voy a hacer una cuestión muy básica, que sería, crear la corona, y ahora la cuestión es que necesitamos el altar, pero ya tendríamos esa base, que manía, antes era lo que estaba más a la derecha, por eso es, sigue siendo así el altar demoníaco, para crear el objeto de invocación del primer jefe, y poder enfrentarnos a él, ya para terminar por ahora, vale, simplemente lo mismo de siempre, con lo cual te puedo vender la copia extra, de forma directa, uy, aquí, simplemente así, y así, y te puedo vender esto, y alguna otra cosa, los explosivos, efectivamente, vale, y creo que eso es todo lo que te quiero vender, quitando también esto, esto ya lo tenemos, que no va a ser generalmente para ahí, pero bueno, puedo recolocar algunos elementos, porque quería crear un arco, bueno, técnicamente ahora sí que puedo, también podría crear casco, y me da directamente más defensa, que todo el set, pero el arco, combinado con algunos tipos de flechas decentes, yo creo que sería especialmente valioso, para nosotros, y también el pico, probablemente, que este sí que puede recoger meteorite, vale, correcto, que como hemos hecho ahora en cambio, ya con explosivos no se puede, pensaba que haría falta, por lo tanto el de, de monite, pero no, basta con el de oro aparentemente, con lo cual, estupendo, de todos modos, correcto, y una cosa más, va a ser muy sencilla también, tengo por aquí hierro, sí, tengo plomo en concreto, pero vamos, el equivalente, al fin y al cabo, es lo que buscamos, tú también, es cierto que eres material, supongo que lo típico, ¿no? Sí, en ese caso, espera, una posición más, sí, es la versión más avanzada, pues está bien, pero allá, con lo que tenemos de arco y tal, no va a ser tan necesario, y si quiero comprar más flechas, diría que hasta ahí, y antorchas tenemos un montón, y ahora puedo convertir esas flechas, por lo tanto, en las de fuego, y tenemos una herramienta realmente decente, para los primeros enfrentamientos, contra criaturas básicas, el arco más esas flechas, y ahora te voy a comprar a ti, simplemente explosivos, tal que así, que no es muchísimo, pero me viene ya de por sí, bastante bien, puedo guardar algunas pociones, bueno, por si acaso voy a llevarlas, porque podría ser ahí, nos haga falta, aún todavía, para ir sobreviviendo, y luego, aparte, hemos dicho que he sacado el plomo, porque iba a venir por aquí, y crear, para empezar, esto tal que así, y a su vez, podría crear la olla, directamente, pero no tengo que cosas cocinar, tenemos la veleta, que también es nueva, no sé si cumple alguna función práctica, y lo que decíamos, es que el bambu, que se puede emplear para diferentes creaciones, no voy a gastar a hierro, pero por ejemplo, una lámpara, podríamos hacer así, toma una lámpara de bambu, hombre, así mismito, y la otra cuestión, es lo que iba a hacer, con esas cadenitas, más, recursos diversos, me, puedes permitir ponerlo, y pues aparentemente, ahí no cabe, no, en ese caso, déjame que extienda un poco aquí, el balcón, por ejemplo, no, no puedo sustituir eso, pensaba que sí que podría, pero no me dejan, aparentemente, otros tipos de bloques, sí que se puede, como ya hemos visto antes, pero, aparentemente, eso, como es un bloque, que no es del todo sólido, que puedes atravesarlo y tal, pues no quieren aplicarle esa regla, vale, pues aquí me esmito, y con esto a su vez, hacemos por aquí, el telar, y con ello, podemos procesar, la telaraña en forma de seda, y hacer con 11 llegaba, pues sí, para hacer una cama, ¿cuánto hacía falta? 5, vale, sobra entonces, la cama eso sí hay, no, aunque si cierro podría funcionarme, pero, debería ponerla en otro sitio, voy a hacer lo siguiente, que va a quedar un poquito más cutre, pero debería servirme, a ver, que aquí hay un caos de gente, para empezar, mi propia mascotita, me quita un poquito de visibilidad, en esa posición, así mismito, y ahora sí, perfecto, entonces tenemos, como otros muebles, la opción de, fingir que dormimos, no simplemente, posar, como quien dice, interactuar con ello, y en el lado derecho, en su lugar ahora mismo, es para poner el punto de espon, o quitarlo, entonces, dos interacciones diferentes, también me puedo sentar en sillas, por cierto, y otros elementos, me pregunto, ¿habrán implementado lo mismo en los sofás? pues por supuesto, si me llega, que sí que me llega, ese momento perfecto para probarlo, sofá, iluminamos ahí, me siento, hombre, pues sí, no te sientas muy allá, pero está bien, nos vale perfectamente para esa función, vale, así estaría el tema, y ya podría guardar el resto, y con ello, como decíamos, darnos por satisfechos, porque, ha sido un primer episodio, muy productivo, hemos conseguido un montón de cosas, tenemos doble salto, tenemos el gancho, no tenemos mucha defensa, eso sí que es cierto, somos muy frágiles todavía, no tenemos mucha vida máxima tampoco, pero sí que, un arma decente, en forma de arco, un pico decente también, y con ello, ahora que tenemos accesos a explosivos, y ya tenemos los NPCs aquí, bastante cerca, podemos teletransportarnos a esta posición, sería muy sencillo, en esta base de operaciones, explorar muchas otras zonas, recoger también más materiales, también demarca, aparte de la muerte, por cierto, si algún NPC, algún enemigo, se ha quedado con el oro, y me suena haberle dicho, que si sales del mundo, vuelves a entrar, también respawnea, o vuelve a aparecer, quizás de un tiempo, o lo tiene en cuenta, vamos, como que no lo vas a perder, no lo sé, no lo he probado de eso, pero sí, tenemos precisamente un camino que explorar, también si quisiéramos, aunque con los explosivos y tal, ya podríamos, en cuanto creemos una armadura un poquito, más avanzada, o si vamos con mucha precaución, meternos en este bioma, romper un orbe, y conseguir un arma de fuego, por ejemplo, entre otras posibilidades, también, un emote aquí, para poner un corazoncito, para vosotros, y a su vez también, ¿cuánto llevamos? 7%, 7,12%, como digo, creo que al 10% llega, la NPC correspondiente, hemos tenido que ver más criaturas que esto, pero supongo que algunas no las he matado, por lo que he pasado de ellas, pero, sin duda, mucho nos faltaría también, para ese otro nuevo elemento, en este momento, muy buena sensación, respecto a la partida, pero también, sobre la actualización, sobre todo, y con muchísimas ganas, de ver que nos espera a continuación, por ahora, eso sí, lo vamos a dejar aquí, y por supuesto, quiero agradeceros, que hayáis visto, este nuevo episodio, espero también, que os haya gustado, como ya hemos mencionado inicialmente, súper importante, vuestro apoyo, y os doy las gracias por el mismo, y de la misma forma, si queréis, y os apetece, nos podríamos ver a su vez, en el siguiente vídeo, con lo cual, hasta el mismo, y aquí me quedo durmiendo. ¡Gracias!